¡Suscríbete! En el gueto hay party Todo el mundo everybody Damos flow ras safari Está perfecto ese body Tu estás bien salvaje Y yo que estoy de safari Dj no le bajes Ponganla alrein de 30 Ese culo es del tequila Se te nota los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es En el barrio, siempre hay bailoteo Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía Acti en la tigueto, en la tigueto Acti en tigueto, en la tigueto Acti en la tigueto, en la tigueto Acti en tigueto, en la tigueto Acti en la tigueto, en la tigueto Acti en tigueto Acti en la tigueto, en la tigueto I see in the ghetto In the ghetto I see 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 in the ghetto KFC